Juan Arrizabalaga, concejal del Frente de Todos, pero además miembro de la Federación de Inquilinos. Este es el tema del que vamos a hablar específicamente. Juan, bienvenido a Informadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias por atendernos, Juan. Contanos, Juan, bueno, en todo este tiempo hemos ido hablando de la situación de los inquilinos, mudanzas que quedaban ahí entre medio. ¿Cómo está al día de hoy? Bueno, por ahora sigue vigente el decreto presidencial del 3.20 del 29 de marzo. Establecía algunas medidas más o menos, algunas medidas fundamentales que son sencillas, que tienen que ver con la suspensión de desalojo, el congelamiento de precios, la extensión, la prórroga automática de los contratos, la obligatoriedad de la bancarización del pago, hasta el 30 de septiembre, ¿no? Damos un marco, previendo un poco una coyuntura de la cuarentena, damos un marco de resguardo para las relaciones contractuales y particularmente para la parte, digamos, locataria, para los inquilinos. Juan, perdón, ¿han tenido referencia respecto a esto que decís? Porque tenemos entendido que en algunas localidades específicamente hay denuncias respecto a que no se está cumpliendo con los términos del decreto y en algunos casos se están aplicando subas en los alquileres. Sí, así es. Nosotros justamente tuvimos una reunión con la Ministra María Eugenia Bielsa, la Ministra de Vivienda o Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Federación de Inquilinos para formar una mesa de trabajo, primero por esto, porque había mucha dificultad, que hay inmobiliarios y propietarios que cumplen y otras situaciones que se dan de que no, incluso se dan situaciones más bien de zozobra o hasta de presión y de amenazas sobre algunas personas, sobre todo situaciones de mayor vulnerabilidad social, alquileres que están en situaciones más precarias y porque además el problema de los inquilinos extendió la gravedad de los inquilinos de vivienda hasta los inquilinos de comercio. Entonces realmente el problema del alquiler es un problema realmente de todo el conjunto de la sociedad. Hay localidades donde el cumplimiento es más o menos relativamente bueno y en otros lugares donde hay muchos conflictos e incluso ha habido desalojo por la fuerza. Estamos hablando de que en ciudades como Buenos Aires donde hay cientos de miles de inquilinos, digamos. Entonces realmente la situación, en algunos lugares, por ejemplo, como aquí en Tandil, tenemos una oficina de atención para inquilinos, pero en muchos otros municipios no la hay. Entonces no hay ni autoridad de aplicación ni autoridad para mediar, digamos, o herramienta donde el inquilino vaya de manera directa. ¿Por qué? Porque a veces no puede pagar el alquiler o a veces puede pagar parte y entonces se genera un conflicto naturalmente con el propietario y otras porque aún así el propietario no quiere cumplir en cuanto a que se prorroga el contrato automáticamente, en cuanto a que no hay aumento hasta el 30 de septiembre, digamos. Estas situaciones se están creando. Acá hay situaciones correctas de parte de inmobiliaria y del propietario y hay otras situaciones. Ya la hemos hecho llegar a la oficina. Ahora, Juan, bueno, vos como concejal también estás dedicado a este área, pero también te incumbe lo que pasa en toda la sociedad. Y poniéndome un poco en abogado del diablo, no se pueden subir, pero tampoco se pueden subir los alimentos. Y a ver, ¿qué dice aquel propietario que a lo mejor vive de ese alquiler? Bueno, no se debe subir, pero va a comprar los alimentos, va a pagar la luz. Entonces, todo aumentó. Entonces, ¿quién controla que ninguno de los rubros suban? ¿Se entiende? Bueno, nosotros en el caso de lo que es justamente vivienda, hablamos con la ministra para que haya algún tipo de autoridad de aplicación, digamos, porque justamente sacar una medida implica después cómo hacerla cumplir y qué mecanismos hay para que las partes se comuniquen entre sí para establecer también un consenso, una mediación o una manera de resolver los problemas que se pueden suscitar. Justamente, hay muchas veces que se ha podido resolver de muy buena manera y hay otras veces que no y a veces depende de la persona. Pero el Estado lo que tiene que hacer es justamente cuando saca una medida generar una autoridad de aplicación o un mecanismo, un dispositivo para que eso se pueda llevar a cabo. ¿Y hoy quién es ese organismo? Específicamente, para la cuestión, por ejemplo, esta que nos atañe, alquileres, ¿quién es el organismo o la dependencia o a través de qué herramientas se está controlando? No, no se está controlando. Justamente fue uno de los reclamos y la manera acá más fácil de hacerlo es dirigirse a la oficina de atención para inquilinos. Nosotros de la red de inquilinos asesoramos, pero también se pueden dirigir. Yo con Matías, que está a cargo de la oficina municipal de atención para inquilinos, nos comunicamos permanentemente con él y él atiende muchos casos y esa oficina tiene el servicio de mediación, que es parte de la Secretaría de Legal y Técnica del municipio, y eso facilita muchísimo las cosas. Cuando hay un problema, hay que dirigirse ahí, llamar a la oficina de atención para inquilinos o ir hasta Chacabuco, a la vuelta del municipio, Chacabuco 333. ¿Pero están atendiendo ahora? Y ahí pueden poner la consulta. ¿Están atendiendo, Juan? Sí, ya están atendiendo. Pero además, lo importante es también comunicarse entre las partes al comienzo. Hay inmobiliarias que ya el otro día informaron del decreto, digamos, cumplieron su propia labor de informar incluso a los inquilinos del decreto, que en realidad era como para resguardar a los inquilinos. Bueno, entonces, también a veces depende de las partes, pero acá la manera más sencilla ante una situación conflictiva o algo que no hayan podido acordar o se quieran asesorar, pueden llamar a la red de inquilinos o dirigirse directamente a la oficina de atención municipal. Lo que charlamos con la ministra es que creemos que hay que construir algún mecanismo nacional y que se comunique con las provincias y los municipios para trabajar en conjunto. También charlamos de la otra situación, digamos, de qué va a pasar después del 30 de septiembre, cómo continuar, porque se van a producir situaciones de hay que renovar contratos, se van a producir situaciones de endeudamiento de inquilinos o situaciones de necesidades de algunos propietarios que viven de ese alquiler. Bueno, todo esto también dialogamos para formar una mesa de trabajo para diseñar políticas después del 30 de septiembre, porque no se acaba el mundo, hay que continuar y hay que ir pensando con previsibilidad un diseño de políticas en ese sentido. Y también hablamos de la ley de Aquilares, justamente que tiene media sanción y hace algunos años venimos dando vuelta en esto y que, como ustedes saben, hemos hablado en diversas oportunidades. Bueno, justamente, también le planteamos la necesidad de que aceleremos la discusión para que pueda en algún momento discutir el Senado este año la ley de Aquilares y terminemos de darle un marco jurídico estable, actualizado al tema de la relación locadores y locatarios en Argentina, porque también eso genera mucha zozobra, el desconocimiento, los grises, los huecos legales, genera muchas dificultades en las relaciones también contractuales y, sobre todo, genera problemas que en torno a la vivienda, que es hoy, lamentablemente, es una de las mayores formas de acceder a un techo, no propio, pero sí a un techo, es por alquiler y hoy realmente con los precios, con las dificultades laborales, con la merma de ingresos, se está transformando en una situación crítica, ¿no? Esto llegó a los comercios en los que no pueden pagar el alquiler. Entonces, esto genera una cadena crítica a nivel económico y social, sobre todo en el caso de la vivienda también, que, bueno, hay que ir pensando con previsión que es lo que vamos a hacer en los próximos meses, ¿no?, y en el resto del año. Bien. Ahora, muchos de estos problemas también, hablabas de la Oficina de Atención al Inquirino, pero muchos directamente, digo, podrán ir, no sé, algún tipo de defensoría, también a mediación, porque algunos no se van a resolver de la manera que uno espera. No, no, sin duda. A ver, objetivamente, los inquilinos que tuvieran que renovar contratos antes del 30 de septiembre tienen tiempo de estar ahí hasta el 30 de septiembre. Hay inquilinos que, si la cuarentena se levanta antes, finalmente, tienen la posibilidad de hacer un cambio a otro inmueble, si la cuarentena se levanta lo van a poder hacer. Para los que hayan adeudado algún porcentaje del pago o de la diferencia entre el congelamiento y lo que tenían como contrato, ahora está el mecanismo que lo pueden hacer desde el 30 de septiembre en cuotas, no es que no lo van a adeudar, o sea, eso está por ley y lo van a tener que hacer. Hay muchas relaciones donde eso está acordado y no ha habido conflicto, y otras que sí. Bueno, justamente, como vos decís, en aquellas que aún ni siquiera por mediación se puede arreglar, lo que tienen que escribir es hoy a la página del Ministerio de Desarrollo y Hábitat Nacional para comunicar eso. Estamos tratando justamente de que aceleren los procesos para que la gente tenga un medio directo, digamos. Claro, ese es el punto, Juan. Es muy complejo y no podemos trencar con abogados en cada... La comunicación. Por el contrato, ¿no? Ese es el punto, Juan, la comunicación, porque a veces se toman decisiones, vienen DNU, vienen decretos, vienen ley, pero el tema es que la gente en los mails, en los teléfonos que damos, todo el tiempo la gente nos escribe, dan ocupado, no atienden, no contestan. Ese es el punto que a la gente desespera y es donde van a tener que hacer un foco específico para que se puedan resolver las cuestiones. No, no tengo ninguna duda. Miren, a ver, yo no soy ejecutivo ni local ni nacional, pero nosotros de la red de inquilinos, bueno, hemos tratado tanto por las redes sociales o cuando ustedes nos entrevistan, dan los contactos, dan los teléfonos y permanentemente estamos atendiendo consultas. Pero lo cierto es que, como vos decís, y yo en esto te doy la razón, de que la verdad es que la gente tiene que absorber una cantidad de información cotidiana en la pandemia acerca del decreto, acerca de una medida, acerca de un dato, de un día de cobro, de esto, de aquello. Es cierto que es muy difícil, y es muy difícil para todos, para todos. Sí, lógico. Realmente uno ya tiene que tener un nivel de información diaria muy grande. Esto tiene que ver por la pandemia, ¿no?, en principio, porque hay todo un montón de medidas nuevas en las que uno se tiene que enterar de todo y a veces ya no sabe cómo hacerlo. Por eso nosotros hemos tratado de, dentro de lo posible, informar permanentemente, pero sabemos que no alcanza, que cuesta informarse, que cuesta informarse correctamente, y bueno, es lo que tratamos de hacer. De nuestra parte, dejamos los teléfonos, 494-377-844, nos pueden escribir por WhatsApp o buscarnos Red de Inquilinos en Instagram, Inquilinos Tandil, o Red de Inquilinos de Tandil. Bien. ¿Nos podés repetir el número de teléfono un poco más despacio, que no lo alcanzamos a tomar? Dale, 2494-778-44. 7-7-8-4-4. 3-7-7-8-4. 6-7, ahí está. 7-8-4-4. Perfecto, lo vamos a estar repitiendo como para tener una vía directa de comunicación. Juan, te agradecemos mucho por este contacto. No sé si te quedó algo por decir. No, está bien. No, eso, que cada vez que hemos hablado, incluso con ustedes, tiene efecto que ustedes transmitan esos datos, porque siempre después nos escriben por las redes sociales el mismo día, evidentemente la gente nos ha escrito y nos dice, yo escuché la nota, que está bueno esa labor que hacen ustedes como fuente, porque sirve para comunicarnos. Muy bien. Te agradecemos mucho, Juan. Gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes.